¿Quién es el que más le ha grabado a Rafael Mangarrés? Yo digo que Beto Zabaleta Y a Roberto Calderón ¿Diomedes? Negativo, ante Diomedes es uno de los que menos le ha grabado a Robert 36 canciones le ha grabado Beto Zabaleta a Rafael Mangarrés Mientras que Roberto Calderón le ha grabado a Beto Zabaleta 18 canciones La primera que le grabó a Robert Beto Zabaleta fue Recordaciones Que salió el 8 de octubre del año 77 Y la primera que le grabó a Beto Zabaleta a Rafael Mangarrés Se titula Indecisión Que salió en el año 79 el 21 de diciembre Estos son un par de titanes Como lo son Robert Oñate Como lo son Chuto Díaz Marcos Díaz, Jorge Balbuena Todos, todos, todos los compositores Rafa es un grande de las aguas del Pilar De la tierra del viejo Emiliano Zuleta Cumpleaños el mismo día que cumplía Rafael Orozco El 24 de marzo Mientras que Robert cumpleaños el 26 de octubre Hijo de la luna grande de San Juan del Cesar Ana Cugia Un abrazo para estos dos potentosos compositores de nuestra música vallenata Ojalá nunca muriera Roberto Calderón ni Rafa Manjarres Que haría nuestra música huérfana Oye, un fuerte aplauso para la Biblia del Vallenato Wilfredo Vamos a señores y señores Aquí está Con el acordeón de Fernando Fernández ¡Canta! 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 ¡Canta!